El Padre que está en los secretos bendiga nuestras vidas, la vida de sus familiares, la vida de sus pueblos, de su nación. Amén. Diga Amén. Amén. Ahora es justamente así, ¿verdad? ¿O sí? Voy a repetirlo. El Padre que está en los secretos bendiga nuestras vidas, la vida de sus familiares, la vida de su pueblo, de su nación. Amén. Amén. Bien, para nosotros el privilegio de parte del Padre, en el nombre del Cristo, de estar aquí presente con ustedes y poder compartir. Veo una menorada acá, hermosa, quisiera encender estas vidas. La menorada que ustedes tengan acá tiene siete vidas, simboliza las siete iglesias que deben estar encendidas en nuestras vidas. Significa los siete misterios de Dios que debemos descubrir, los siete espíritus del Señor Jehová. Dígame. Amén. Hay mucho simbolismo espiritual en el Marocha. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor Jehová. Ignacio. ¡Gracias! ¡Gracias! Despertar esas siete velas es muy difícil despertar esas siete iglesias en nuestras vidas. Despertar esos siete espíritus del Señor en nosotros es una muestra de que los caminos del Señor no son fáciles. Pero con la ayuda del Cristo lo hacemos. Yo quisiera invitar a ustedes a recitar el Shema en esta noche de todo verdadero israelita. Porque todos ustedes son israelitas, díganme. Porque la palabra Israel tiene tres siglas. La Is-Ra-El, la Is es de Isis, simboliza el amor de Dios reflejado en nuestro Señor Jesucristo. El Ra significa el fuego, el fuego del Espíritu Santo. Y El significa el gran Yo Soy. Ahí está Israel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reflejado en nosotros. Díganme. O sea, como verdaderos israelitas espirituales, yo os invito a recitar el Shema para dar inicio a este evento. Díganme. Díganme conmigo. Shema. Y Israel. Shema. Shema. Adonai. Y el Reino. Y el Reino. Y el Reino. Y el Reino. Escuche Israel. Escuche Israel. Escuche Israel. Es un Dios. Es un Dios. ¿Cuánto dicen Amén? Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Porque dice lo que dice en hebreo ahora en español. Que aquel que bendiga a vuestros padres, Abraham, Isaías, Focó, Moshe, Jarabón, David, Shalomón, que él bendiga a toda esta santa congregación, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, a sus hijos, sus discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del Mundo bendiga a ustedes, les otorga en mérito, escuche sus oraciones y los redima y salve de toda tribulación y daño. Que la Palabra del Eterno les conceda respiro, que les proteja y que extienda sobre ustedes la azúcar de su paz. Que implante en sus hijos el amor, la hermandad, la paz y la amistad. Que aleje de sus hijos el odio gratuito. Que quieren el yugo de los pueblos de sus cuellos y que haya que en ustedes se cumpla lo que está escrito. El Eterno, el Dios de sus padres, incrementará a ustedes mil veces más y les bendecirá tal como les digo. Y que seamos inscritos en el libro de la vida, que así sea su voluntad. Amén. Amén. Y amén. Que el Eterno Dios, y Padre, bendiga vuestras vidas desde ahora y para siempre. Shalom, Adonai, Shalom. Gracias.